Me regaló a Juanchorro y la Virgen Me regaló a Juanchorro y la Virgen Me regaló a Juanchorro y la Virgen Y ahora la tengo en Carrizal En la tierra donde yo nací, donde Juancho Conocí a Martín y también conocí a mamá Ay, ve Cómo se nos acaba la vida Cómo se acaban los hombres Qué bien está este muchacho Excelente Este señor, su neta me descrestó por completo Y es un muchachito, qué maravilla Excelente trabajo Buena elección de Diomedes Porque él lo eligió Sí Muy talentoso Muy talentoso Compadre Juan, yo no fui a su entierro Porque él no quise verlo en tierra Oiga compadre, no fui a su entierro Porque él no quise verlo en tierra Porque así yo me hago la idea de que usted Está viajando lejos y está con Dios ahí en el cielo Sentado con el padre a su diestra Quien cabe aquí en el cementerio Compadre, me mata la tristeza Quien cabe aquí en el cementerio Compadre, me mata la tristeza Consuelo, me llamó su tío aún No, 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 no Gracias.